Pues sí, no, aquí sí, a decirle esto que ese muchacho y yo, una vez tuvimos un problema, él me faltó, y nos topamos allá, y él, él burlándose de mí, y nos fuimos ahí, nos tiramos, y se me cayó, y yo me caí, y me fue arriba, pero no, sí, gracias a Dios estamos vivos, no tienes nada de peligro, no, no, gracias a Dios, no tengo nada de peligro, ¿cuántas, cuántas tocabas que tienes? Yo creo que uno, dos, tres, uno, cuatro, cinco, uno, como seis, seis puntos, seis puntos, ¿qué tú le sois a la juventud que viene con Madona? No, una juventud, sí, la juventud que no, que no, que no visiten así, así negocios así, a donde haya tanta gente, porque ahí van de toda calaña de gente, visitan mucha calaña de gente, malo, ¿cuándo es lo que pasó de eso? En el colmadón aquí, el Pinal, antiguo, zona universitaria, julio, 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 julio de encarnación. Gracias. 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 Gracias.